Utanka habló con Sakamoto de la doble personalidad de Uzuki, justamente Nagumo estaba frente a Kao, o bueno, la Kao que vive en los recuerdos de Uzuki, un reencuentro con el pasado. Sakamoto también llegó y noqueó por error a Asaki, el gordito le plantea la posibilidad a Kao de mantener siempre esa personalidad, mientras tanto, alguien se acerca. Buenas buenas Nakamas, llega el capítulo 163 de Sakamoto Days con la llegada de alguien, de alguien que vino a ponerle más emoción a la exposición. Sakamoto y Nagumo entran en contacto con Slore, mientras tanto, en los baños están reunidos unos fulanos, uno de ellos pregunta cómo irá el plan del señor Slore. Se han infiltrado en la federación como espías de la facción de Slore, pero hace rato no reciben instrucciones de Haruma y los demás, el que está hablando pide silencio, escuchó algo en los baños, ¿será que los ha oído alguien de la federación? Se acerca a la puerta del baño, dispara varias veces, se asoma por uno de los huequitos y una mano le agarra la nariz. Cuando el que estaba adentro quita el seguro, rebana al tipo que estaba frente a la puerta del baño y sale nada más, ni nada menos que el viejo Takamura. Los otros tipos empiezan a dispararle, pero acaba rápidamente con el primero, con el segundo y con… ah, con el tercero no, Takamura salió del baño. De regreso con Sakamoto y compañía, a Kao le dice que es imposible mantener por siempre esa personalidad. Lo que Sakamoto debe hacer es matarla, o sea, al cuerpo de Uzuki. Si ella pudiera hacerlo, ya lo habría hecho ella misma. Nagumo cree que sí es posible. La personalidad múltiple es un fenómeno que se soluciona integrando la personalidad. Si puede tomar el control completo de Uzuki… Ya casi no me queda tiempo, piensa Kao. Sakamoto le dice que no quiere volver a matar a nadie. En serio, ¿qué decepción contigo, Sakamoto? Si yo tomo el control, ¿qué pasará entonces con Uzuki? Si Uzuki vuelve tarde o temprano lo matarán. En cambio, si tú tomas el control, nadie tendrá que morir. ¿Crees que podré vivir como a Kao con ustedes? Si pudiera hacerlo, ¿crees que yo no…? Nagumo interviene. Por ahora, quédate con nosotros y… Transmisión de emergencia para la federación. Los exmiembros de la orden, Kei Uzuki, Taro Sakamoto y Nagumo Yoichi, deberán ser eliminados por una orden especial de clase A por cargos de conspiración contra la federación. Shin se sorprende. Señor Sakamoto, Osaragi sigue sujetando a Mane y Shishiba también se pregunta qué es lo que está pasando. No escaparán. Ni uno escapará de este museo. Dice Asaki que ya recuperó la conciencia. ¿Fue el presidente? Pregunta Nagumo. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Sakamoto? Pregunta Uzuki. Ahora sí es Uzuki. En la parte superior, como en un techo de cristal, se ve a alguien. Alguien que corta el piso y ¡zas! Cae en medio de Uzuki, Nagumo y Sakamoto. Se desata una avalancha de batallas. El samurái, Sujigiri, se une a la lucha. Me comentaron en el capítulo anterior que tenía que correr a buscar qué había pasado en el 163 y, con toda la razón, qué gran intervención del viejo Takamura, qué pedazos de viñetas destazando a todos. No sonaba tan loco el plan de Sakamoto de que acababa asumiera por completo la responsabilidad, pero obviamente eso no iba a pasar. Apenas volvió Uzuki para lo que se viene con Takamura y a ver cómo será la dinámica de estos tres en este nuevo escenario. Y qué tramaradas aquí, no se aguanta una noqueada porque ya de una vez manda a matar a los muchachines. Siempre es lindo agradecer a los miembros del canal, recuerden que pueden unirse por un dólar o menos. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.